La Fenevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Fenevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Julio Chávez. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Interesantes temas que conversar, sobre todo si nos vamos al ámbito internacional. El alto comisionado de la ONU recientemente ofrecía declaraciones en las cuales estaba señalando y denunciando restricciones a la libertad de expresión en el país. Y una protesta pacífica, así como detenciones arbitrarias e intimidación. Él decía que de alguna forma el gobierno rechazaba las protestas y señalaba violaciones a los derechos humanos. Esto es un escenario importante como lo es la ONU. Desde el punto de vista comunicacional y desde el punto de vista de estrategias, ¿cómo el Partido Socialista Unido de Venezuela puede salir adelante ante tales señalamientos? Bueno, creo que esto forma parte, Endrina, de toda una escalada de agresiones contra el país que se han venido desarrollando en la misma medida en que la oposición al interno del país fracasó y se desplomó como un liderazgo alternativo en nuestro país. Bueno, a partir de todo el desastre que generó la administración Ramos Alup en la Asamblea Nacional donde los estudios de opinión muy serios recogen una caída, un desplome de cerca del 20% de la aceptación de la oposición. Eso mueve el escenario a lo internacional en vista de que no hay ninguna posibilidad de que a lo interno ellos puedan generar un movimiento de masas que pueda deponer o derrocar al gobierno como fueron sus intenciones y ahora se traslada la escalada al plano internacional. Hemos visto como estas declaraciones del alto comisionado de las Naciones Unidas, como el propio Senado norteamericano ha venido emitiendo resoluciones de inminente, de una grosera agresión contra nuestro país y de igual manera las vocerías que han emitido algunos un presidente muy deplorable y lamentable. Como el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Como el caso del presidente de Perú, que qué lamentable y qué vergüenza esta opinión que emite el presidente del Perú de colocar a América Latina como unos perritos arrastrados a merced del gobierno norteamericano. Yo creo que eso, Endrina, todo eso que se está gestando de los grandes centros mediáticos, financieros internacionales en contra del país, sin lugar a dudas que se van a encontrar con todo ese despliegue que implica la diplomacia de los pueblos, como en este país se dieron cita más de 152 delegados internacionales de diferentes países del mundo, congresistas, senadores, europeos, latinoamericanos, que expresaron solidaridad con la causa venezolana, con la revolución bolivariana. Todo eso que han venido desarrollando desde el punto de vista mediático, Endrina no tiene ningún sustento, no tiene ninguna, digamos, ninguna sustentación de prueba de que aquí se arremeta contra periodistas, como ocurre, por cierto, en México y en otros países donde sí hay periodistas asesinados, no es el caso venezolano. Si hay un país donde se garantiza la plena libertad de expresión, es en nuestro país. Y bueno, yo creo que eso, sin lugar a dudas, forma parte de una campaña mediática para arremeter contra nuestro país. Precisamente el día de hoy se va a llevar a cabo el cónclave de Mercosur, en el cual Venezuela tiene un veto. ¿Qué piensa usted pudiera ser el resultado de un pronunciamiento de Mercosur sobre el caso Venezuela? Bueno, ya el Parlamento del Sur, el Parlasur, se pronunció, Endrina, a favor, ¿no?, del respeto al derecho que tiene Venezuela como Estado miembro del Mercosur. Bueno, nosotros hemos activado todos los mecanismos que corresponden. En el caso del protocolo de Olivos, que es el que plantea la posibilidad de resolver las controversias, como en efecto está ocurriendo en este momento, fueron activados de nuestra parte. Nosotros hemos cumplido con todo lo que establece, todo lo que es el respeto a la institucionalidad del Mercosur, y eso no ocurre, por cierto, de Estados fundadores, como el caso de Argentina, el caso de Paraguay. Bueno, esto también tiene que ver con un intento de aislar a Venezuela, de sacarlo de un organismo tan importante, desde el punto de vista de la integración, de la construcción de la pluripolaridad, de la multipolaridad, y creemos que todos estos ataques, Endrina, que se están haciendo desde el Senado norteamericano, desde los grandes centros mediáticos y financieros del mundo, lo que plantean es precisamente tratar de derrocar nuestro gobierno, tratar de hacer presiones internacionales. Seguramente dentro de poco van a activar la Carta Democrática Interamericana en la OEA. Ya ese debate lo dimos, ya esa victoria la logramos. No obstante, el señor Almagro, tan lamentable también en su actuación, en contra no solamente de Venezuela, creo que en general de América Latina, y de los países del sur, pretende también activar la Carta Democrática, porque están buscando la manera internacionalmente, como a lo interno no pueden, porque hay una recuperación, en este caso del liderazgo de las fuerzas revolucionarias, hay un desplome de la oposición venezolana, creemos nosotros que entonces ante esa ineficiencia, incapacidad, de una oposición que se debate y se sumerge en la corrupción, en la falta de credibilidad, que hoy están unos partidos tratando de renovarse, Endrina, y que muchos de ellos a lo mejor no se van a poder renovar, porque hay esas contradicciones, unos quieren, unos no quieren, pero ellos sabían que realmente Acción Democrática en la última elección nacional, o Primero Justicia, o Voluntad Popular, no sacó ni un voto, Endrina. Y la ley es clarita en el sentido de que si tú no sacas al menos 0.5 del padrón electoral, tienes que renovarte, ¿no? De modo que eso está ahí en la ley. Ahora bien, revisando ya la política nacional, usted en varios momentos de esta entrevista ha señalado un desmembramiento por parte de la oposición venezolana. ¿A qué le atribuye usted esta situación que usted califica como que la oposición ya no está a la vanguardia, a pesar de un resultado electoral en los últimos procesos que fue favorable para ellos? Claro, creo que dilapidaron ese enorme capital electoral que les dio circunstancialmente el pueblo venezolano en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, Endrina. Fíjate cómo, desde la llegada del presidente Ramos Alup en la Asamblea Nacional, en todo ese periodo, allí prácticamente se produjo el proceso de deslegitimación. Echó por la borda, acabó, destruyó la Asamblea Nacional. No solamente eso, sino que este señor está inclusivo e incurso en actos de corrupción denunciado por la propia gente de Primera Justicia. Recuérdate el caso del director de administración de la Asamblea Nacional que se fue del país con los dineros de los trabajadores de la Asamblea Nacional. Esto está siendo investigado por la Contraloría, que por cierto no le permitieron el acceso, de modo que todo ese desprestigio, ¿no? Esa corrupción generalizada de los principales líderes de la oposición han imposibilitado, Endrina, que se convierta en una alternativa seria porque sin lugar a duda que son parte, ¿no?, de esa cultura de corrupción, de eso que la gente rechaza y que ellos intentan por la vía de la fuerza de erigirse en un suprapoder, colocarse por encima de los restos de los poderes. Y ahí está la respuesta popular. Por eso es que han perdido más del 20%, por eso es que nuestras fuerzas se consolidan, por eso es que estamos llegando ya casi a 6 millones de familias a través de los comités locales de abastecimiento y producción. Y queremos también, en esta segunda fase, levantar la producción nacional con empresarios serios, nacionalistas, Endrina, que les duele al país y que con ello vamos a trabajar. Porque además esta oposición está recibiendo financiamiento muy fuerte de la NET. Un millón seiscientos mil dólares, un poco más, han recibido ONG para desestabilizar el país. Diputado, su respuesta da pie para dos preguntas. Pareciera que con el tema de la Asamblea Nacional el juego está trancado. ¿Cómo se resuelve el desacato de la Asamblea Nacional? ¿Cómo se podría resolver la situación de desacato de la Asamblea Nacional? No solamente para legitimar los votos, sino también para que exista un verdadero ejercicio del Parlamento en Venezuela. Yo creo que también hay una necesidad, Endrina, de reivindicar, ¿no?, el propósito y el objetivo del diálogo. Y creemos que el diálogo entre todos los factores es el que puede precisamente crear las condiciones para que estas cosas se puedan destrancar, como tú llamas, se puedan resolver, se convenzan y que existe la voluntad para que se respete la Constitución, la institucionalidad. El poder legislativo no puede erigirse en un suprapoder, Endrina. Es una cosa absurda por lo demás que no está en la Constitución. ¿Cómo no? Tiene competencias de contraloría. Pero, ¿cómo sería el procedimiento en la práctica para que la Asamblea Nacional salga de la situación de desacato? ¿Qué debería hacer la oposición venezolana para que la Asamblea Nacional vuelva a tener la situación de regularidad, según el Tribunal Supremo de Justicia y lo que ustedes señalan? En primer lugar, reconocer lo que está en la Constitución. Ellos tienen que, por ejemplo, hacer el procedimiento como corresponde. Todavía no han desincorporado a esos ciudadanos que ellos juramentaron, ¿no? y debió hacerlo inclusive la Junta Directiva que lo juramentó. Eso no ha ocurrido, Endrina. Una cosa tan sencilla como esa. Eso no ha ocurrido porque no hay la voluntad por parte de la oposición a respetar la constitucionalidad, sino que ellos están precisamente buscando una salida de fuerza, derrocar a nuestro gobierno. Ni siquiera le interesan las elecciones porque no se terminan de poner de acuerdo cuál es el escenario que ellos van a abordar en lo inmediato. Tienen que renovarse. Pero también está reactivado el referéndum revocatorio, Endrina. Eso está activado todavía. Tendrían ellos que decidir qué van a hacer con el referéndum revocatorio. También cuando se determine de que hay que repetir las elecciones en el Estado de Amazonas, seguramente. Bueno, eso también es importante que ellos lo definan. Y luego, lo que define el Poder Electoral en este caso. Estaríamos nosotros preparados para cualquier escenario, pero pareciera que no hay la voluntad de parte de ellos que desconocen todos estos procedimientos, que siguen desconociendo la Constitución, que siguen desconociendo la vocación de paz del pueblo venezolano y aspiran es impulsar la desestabilización, los planes de violencia que afortunadamente no lo han prendido en ninguna parte del país porque creo que el pueblo definitivamente apuesta es a la paz, Endrina. Ahora bien, diputado, el tema de abastecimiento y la producción nacional ha sido un tema fundamental para todos los venezolanos y hoy están difundidos en distintos medios de comunicación importantes declaraciones de representantes de Fedeagro quienes aseguran que no cuentan con el plan de siembra para invierno, que no están los insumos para poder hacer la planificación de siembra y garantizar el abastecimiento de ciertos rubros de productos en nuestro país. ¿De qué manera el Ejecutivo Nacional ha dado acompañamiento al sector agrícola y a distintos sectores productivos para garantizar el abastecimiento de alimentos en Venezuela? Mira, aquí había, Endrina, siempre fue así. El sector privado era el que se dedicaba a la producción y a la productividad, Endrina. Una buena parte, el 70% de la composición de la economía es precisamente desde la perspectiva del sector privado. Cuando ellos deciden no ir, no mantener la producción, asumir un papel más político, ¿no?, e intentar derrocar al gobierno, cuando el gobierno le venía entregando las divisas en cantidad suficiente y oportuna, ellos decidieron, por un camino distinto. Bueno, el gobierno no podía tampoco esperar que el pueblo venezolano pasara hambre, sino que nosotros, aún cuando el gobierno no es el que debe fabricar lo que no está fabricando el sector privado, tuvimos que hacerlo por vía de importación para abastecer a nuestro pueblo. Ya estamos llegando afortunadamente muy cerca a los 6 millones de familias que le estamos llegando de manera mensual con producto de importación, claro, Andrina, porque la tarea central sobre la base del diálogo, el respeto, ¿no?, a las reglas de juego, a la constitución, que los empresarios se dediquen a eso, a ser empresarios, Andrina, y no se dediquen precisamente a intentar tumbar al gobierno. No van a poder tumbar al gobierno ni no nos vamos a dejar tumbar. Lo que estamos diciendo es que nos sentemos en la mesa, Fede Agro, Cavidea, todos estos mecanismos, dejen la agenda violenta, desestabilizadora, dedíquense a la producción, hablemos de las reglas de juego, lo que realmente necesitan en divisa, no todo lo que nos están pidiendo, lo que realmente se necesite. Entonces forma parte de esas reglas de juego que en una mesa de diálogo se pueden abordar de manera integral y en favor de la gente. Para finalizar, hay muchísimas preguntas de la audiencia. Joan Mor plantea, ¿motivos por el cual es el sector pueblo aparte de Carora no llegan las bolsas de los CLAP? En otros estados llega entre dos y tres meses. Bueno, hay zonas que se han definido como zonas de alta vulnerabilidad, en el estado Lara, bueno, hay un estado mayor de alimentación, están, entiendo que ya están llegando con una frecuencia de una vez al mes, la idea es bajar esa frecuencia, la idea es atender mayor cantidad de familias, mayor cantidad de sectores, creo que eso es importante que se tome nota el estado mayor de alimentación para que se atienda esa situación y en general en Rina podamos llegar a todos los hogares, a toda la familia con el abastecimiento por vía del estado pero entendiendo que la solución es levantar la producción nacional con la participación de los CLAP, como no, del gobierno también facilitando pero un sector nacional productivo que se dedique a la producción y no a derrocar gobiernos porque no van a poder por esa vía. Agradecemos la presencia del diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Julio Chávez. Gracias por estar con nosotros hoy en entrevista a Venedición y por supuesto gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que pasen todo, feliz tarde, milagros.